Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel Al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató Cuando ve que ahora soy libre por tu palabra y tu peor Ya siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejo de ser En cada montaña subimos, nunca estuve sola, nunca tuve miedo Al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató Cuando ve que ahora soy libre por tu palabra y tu peor Ya siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejo de ser En cada montaña subimos, nunca estuve sola, nunca tuve miedo Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel Al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató Cuando ve que ahora soy libre por tu palabra y tu peor Tu paz siempre estuvo conmigo, tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejo de ser Si es Dios En cada montaña subimos, nunca estuve sola, nunca tuve miedo Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel Como tú has sido bueno, tu amor nunca su οι Al pensar en este momento, nunca tuve miedo